Iniciamos Buenas Salud, bienvenidos. Gracias a quienes se encuentran en la sintonía por la señal de Saracay Televisión y también a quienes nos están siguiendo en las diferentes redes sociales. Nos pueden encontrar arroba Buenas Salud en Instagram, Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook. Y si usted tiene alguna pregunta o duda, también puede escribirnos al número de WhatsApp al 0988-300-121. Y siempre vestimos gracias a Camisería Inglesa. Ellos están como distribuidores autorizados en Santo Domingo, ubicados en la avenida Río Lelia, diagonal al Hospital del IES, perdón, Avenida Las Américas y Los Mantas, empezando por la avenida La Lorena Plaza Asturias. El teléfono es el 099-083-6326. En Instagram están como Camisería Inglesa SD y en Facebook Camisería Inglesa Santo Domingo. Así que las nuevas instalaciones y ubicación es en la avenida Las Américas. Y si también ustedes desean realizarse algún tamizaje auditivo, quiero decirles que el Centro Auditivo Oír Bien se encuentra en la ciudad de Santo Domingo. Ellos están ubicados en la avenida Abraham Calazacón y Gabriel García Márquez. Ellos están realizando todo tipo de tratamientos y están ofreciendo un descuento del 60% en la compra de los audífonos. Estos son audífonos medicados durante todo este mes hasta agotar esto. Así que pueden visitarlos. Ya saben que ahí está el número de contacto al 096-353-9526. Centro Auditivo OBI, aquí en nuestra provincia. Y ahora sí, comenzamos nuestro programa del día de hoy. Nos está visitando nuestra querida psicóloga clínica Karen Rivadeneira. Ella nos trae un tema bastante interesante el día de hoy. Problemas de comunicación desde el ataque. Bienvenida Karen, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias Gabriel. Qué gusto estar con ustedes y con toda la audiencia de Sara Karen. Muchas gracias mi querida Karen. Al hablar de la comunicación desde el ataque, eso como que entendemos que a veces como que esto es actuar un poco a la defensiva o culpar a otra persona. Bueno, en el tema de pareja sobre todo cuando hablamos de los problemas de quizás mala comunicación o falta de comunicación asertiva, sucede este tipo de cosas que empezamos a hablar o escuchar para atacar. No para entender ni comprender con empatía lo que siente la otra persona o desde dónde nos está hablando. Quizás desde su percepción, desde alguna dolencia emocional, desde algún resentimiento, alguna cosa. Solo empezamos a escuchar para atacar. Si el uno le dice una cosa, el otro le ataca. Y por lo general estos problemas de pareja son comunes porque si la discusión fue por A o B razón, la gente cuando se ataca y habla desde el ataque empieza a atacar las debilidades del otro. O sea, y ahí empiezan los resentimientos, las molestias, quizás las decepciones y el quebranto de la relación de pareja. Una persona que se sienta atacada, por ejemplo, en relación de pareja. Digamos que una persona le reclama a la otra sabiendo que tiene la razón porque la otra tal vez comete alguna situación X y esta persona no quiere aceptar que realmente cometió un error o está haciendo algo mal y la otra persona se lo recalca. ¿Cómo es esa situación ahí? Bueno, es importante que todos sepamos que somos seres individuales, ¿sí? Y somos seres biopsicosociales. Por lo tanto, mi forma de relacionarme va desde cómo pienso, cómo me siento y cómo actúo. Siempre yo les comento que hay una pirámide. Como pienso, siento y cómo siento, actúo o atraigo. Y en este sentido de la individualidad del ser humano, sucede que tu forma de crianza, quizás las heridas de infancia que ustedes tengan, que quizás no las han observado o no son conscientes y son esas heridas de infancia que inconscientemente quizás nos dejó nuestro entorno, la crianza de papá y mamá, porque no tuvieron las herramientas adecuadas para una crianza adecuada. Entonces, por ejemplo, una herida de infancia es la traición. Cuando usted promete a su hijo algo y no le cumple, automáticamente esa decepción que tiene el niño en ese rato, ese llanto que tiene ese rato, pues no solo queda ahí, queda inconscientemente como una herida de infancia. Por lo tanto, cuando sea un adulto, será un adulto desconfiado, un adulto que quiere controlar todo, un adulto que quizás desarrolle obsesiones. Y es por eso que nuestra forma de vincularnos con los demás, y más cuando elegimos una pareja, viene con estas fallitas. Cuando tú me dices que pasa, cuando hablamos desde el ataque, cuando empezamos a quizás no escuchar a la otra persona y nos sentimos ofendidos y empezamos a tratarnos mal y la otra persona, sabiendo de su error, no lo reconoce, es un tema también de crianza cuando no nos hacen responsables de nuestros actos, no nos hacen responsables de aquellas cosas que vamos haciendo, ¿no es cierto? Entonces, se crían con ese modo de ver las cosas, de responsabilizar a los demás, menos de ellos. Hay personas que quizás confunden esto con el narcisismo, y que puede ser también un rasgo narcisista, pero también es un tema de desconocimiento propio. Para un buen vínculo social, para un buen vínculo interpersonal, así sea pareja, amigos, hermanos, familia, es importante el autoconocerse. Cuando usted se conoce a sí mismo, sabe quién es, qué quiere, hacia dónde va, cómo construirse, este tipo de cosas no existen. Existe la buena comunicación asertiva, que es una herramienta para mejorar los vínculos y llegar a acuerdos. Trabajan también en los desacuerdos y permite la comprensión empática del uno hacia el otro. Frente, alguna diferencia que tengan referente a cualquier tema. Y esto realmente, como usted dice, puede desencadenar desde casa y se puede ver reflejado cuando ya la persona es adulta y empiezan a tener estos actos tal vez de siempre querer tener la razón, de siempre yo no puedo doblegar ante la situación, aunque podemos saber que estemos tal vez errando, estamos en el error, pero simplemente el orgullo no nos permite tal vez reconocer el que nosotros nos podamos estar equivocando. El tema de la inteligencia emocional es esto. A veces tenemos muchas emociones, todos los días tenemos emociones y quizás no somos conscientes, no las sabemos observar y no las sabemos transitar o manejar. Y es ahí donde reaccionamos impulsivamente, donde nos entramos en estados de negación, donde no quiero aceptar porque me voy a sentir vulnerable, porque me voy a sentir humillado, porque me voy a sentir menos que la otra persona y porque hay una constante, que es lo que a veces llega a consulta en el tema de parejas, que esta mala comunicación hace que piensen las personas involucradas, o sea, en la pareja, sea esposa o esposo, que el silencio es la mejor opción. Cuando el silencio lo que hace es alejarlos mucho más y por ende empezar quizás actos de infidelidad, desinterés total, falta de tiempo compartido, cosas que van, por ejemplo, cosas positivas que van alimentando la relación, ellos se van distanciando y generan este tema de tener dificultades al comunicarse, ya no se conocen, ya no se reconocen tampoco, ni hay esa complicidad que quizás hubo en el tiempo de enamoramiento. Entonces, cuando la pareja no sabe sobre su amor propio, sobre lo que vale, sobre lo que merece, el autoconcepto tiende a ir como de tumbo en tumbo hasta saber qué es lo que merezco, qué es lo que quiero y por eso hay muchas relaciones en que las parejas sienten que nada de lo que ellos hagan es suficiente, porque para quien no sabe lo que quiere, nada es suficiente y a veces se sienten esas formas de expresión de amor de la pareja y empiezan las malas prácticas de comunicación. Entonces, sí es importante que sepan también que en la crianza, que lo que hoy somos como adultos es el reflejo de nuestra crianza y que la salud mental es importante y trascendental para todo este tipo de relaciones de vínculos. Por eso yo siempre les digo que la inteligencia emocional es el 80% de la inteligencia del ser humano y el 20% es la académica, la lógica, la que usted aprende en las aulas. Entonces, sí es importante que ese 80% que le hace tomar decisiones, le hace elegir a la persona que usted tiene en su vida como pareja, le hace quizás construirse o destruirse en la vida, ese es el 80%. ¿Y qué ha hecho usted en ese 80% por tener herramientas o recursos que le permitan estar vinculándose y desarrollándose de una forma integral y adecuada? Esto también, al hablar de esta comunicación desde el ataque, por ejemplo, también puede ser que hay situaciones que digamos, ya no aprendes a reconocer que estás equivocado y siempre como que, ah, tú no me puedes decir nada porque yo me irrito. Y a veces tal vez la otra parte, la contraparte, digamos, que la persona que tal vez se siente herida, ofendida y es la persona que tal vez quiere reclamar, ya no lo hace por evitar situaciones de furia, de ira o de no aceptación. ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo debe actuar de pronto quien se siente ofendido, que puede ser por alguna situación, una mentira, etcétera, para que esta persona que sabemos que reacciona temperamentalmente o siempre a la defensiva o que cree tener la razón o salen más bravas, entonces, ¿cómo pudiera esto cambiar? Siempre es importante cuestionarse. Las relaciones, los vínculos sociales que nosotros tengamos tienen que ser sanos y nos deben generar paz. Su paz, su tranquilidad no es negociable. Por tanto, si una relación de pareja no le está generando paz y solo le angustia, le da ansiedad, le genera alteración nerviosa, le da insomnio, le da intranquilidad porque no sabe qué está haciendo la otra persona, porque quizás piensa que le está traicionando, porque hay un montón de cosas y factores que influyen, pues si eso no le está generando paz, entonces no es ahí. Y hay que cuestionarnos desde dónde estamos amando nosotros y tolerando, porque hay cosas que se toleran y hay otras que no. Entonces, vuelvo y repito, cuando yo sé quién soy y sé lo que quiero, entonces yo sé lo que permito y hasta dónde pongo los límites. Pero cuando yo no sé quién soy ni lo que quiero, sucede que tampoco sé dónde poner límites y hasta cuándo aguantar. Y ahí viene la confusión entre amor y la dependencia emocional o incluso, Gabriel, la codependencia, que es ayudarle a la otra persona a destruirme a mí mismo. Entonces, a veces les generamos las herramientas y nos volvemos víctimas. Y yo siempre digo que cuando hay una víctima, siempre va a haber un victimario. Pero mientras usted tenga plena convicción de quién es usted, esas cosas no van a pasar y usted no va a tolerar. Y yo recomiendo la comunicación porque a veces hay que tener conversaciones incómodas para tener vínculos saludables. Y si en esos vínculos de pareja no hay comunicación, no hay comprensión, realmente no se llega a ningún acuerdo, entonces, cuestionese qué hace ahí. Porque a la larga eso es como crónicas de una muerte anunciada. Está en una agonía que en algún momento va a terminar peor porque puede generar infidelidades, puede generar otro tipo de situaciones que lastimen mucho más a cada una de las personas e incluso la relación y más cuando se tiene hijos por medio. Esto es importante saber y reconocer y sobre todo usted dijo una frase bastante importante, a veces es bueno tener comunicación inadecuada o incómoda para poder tener vínculos saludables. Eso vamos a indagar un poquito más al regresar de la pausa. Vamos a una pausa y retomaremos el tema. No le cambien. Si tiene preguntas, escríbanos al número de WhatsApp al 0988-300-121. Vamos a la pausa. Y seguimos en Buena Salud hablando con nuestra querida psicóloga Karen Riva de Neira sobre la comunicación desde el ataque, esos problemas de comunicación. Ya hemos hablado mucho sobre esta situación en pareja. Ahora, algo que quedó un poquito la duda es esta frase que usted acabo de comentar, que a veces es bueno tener comunicación inapropiada o incómoda para poder tener vínculos saludables. ¿Cómo es eso? Las conversaciones incómodas para tener vínculos saludables es el tener la capacidad de poder expresar aquello que me incomoda sin tener miedo a que la otra persona se enoje, lo tome a mal, se resienta, sino que tener esa plena libertad de poder decir, ¿sabes qué? Yo quiero conversar contigo, esto no me gusta, esto me gustaría que fuera distinto. O sea, expresar desde su perspectiva, desde su forma de sentir y pensar qué es lo que usted quiere en esta relación. Y es ahí la comunicación asertiva que funciona como una herramienta para que ambos expresen su individualidad, sus gustos, sus preferencias, sus formas, lo que les gusta y no les gusta, y lleguen a acuerdos saludables con el fin de construir una relación. Sí, ese es el objetivo que ambos tienen. Pero a veces hay relaciones que nacen desde el tema más carnal que emocional, y cuando eso sucede, llega un límite y se acaba. Y luego se vuelve costumbre, dependencia, simplemente llenar un vacío emocional. Hay relaciones que nacen mal y terminan peor, por el mismo hecho de que piensan que al conocerse, es hasta conocernos, yo cedo, sigo cediendo, sigo cediendo hasta que llegó un día, me incomodo y digo, ya no más, se acabó. O esto cambia o se termina la relación porque simplemente ya me siento incómoda. Pero ¿por qué aguantamos tanto? ¿Por qué nos vendemos mal en las primeras citas o cuando nos empezamos a relacionar con alguien? ¿Por qué no nos mostramos como somos? Yo siempre digo que la mejor forma de que usted tenga una cita para conocer a una persona es en el día a día suyo, donde sepan sus horarios, sus rutinas, donde sepan lo que usted hace, porque cuando uno va a una cita, una cena, saca el tiempo para esa persona en ese momento, pero se muestran quizás el tiempo que en el día a día no se tiene. Luego dice, bueno, al inicio me dijiste que tenías tiempo y ahora no me dedicas tiempo. Y vienen este tipo de decepciones y cositas que añaden, Gabriel, a que a veces la gente se calle, se retire de la relación, haga el famoso ghosting, que es un día se desapareció y la otra persona queda en ansiedad, en zozobra, en angustia, en agobio, porque no sabe qué pasó, qué hice mal, porque te alejaste, no me dijiste nada. O también pasa el gaslighting, que es la violencia sutil psicológica, donde la persona que quizás tiene la responsabilidad de algún acto que incomodó a la pareja como tal, no lo asuma y vire la tortilla, como decimos coloquialmente, y le culpe al otro. Por ejemplo, cuando alguien le es infiel y le dice, sí, pero tú tienes la culpa, por descuidarte, por tu apariencia, porque no me dabas lo que yo necesitaba o porque no me dabas la atención o cualquier pretexto. Pero les comento que este tema de infidelidad no tiene género y es un tema súper amplio que quizás podamos tratarlo más adelante, pero que el infiel sufre igual o más que aquel que es víctima de la infidelidad. Pero esta es una de las cosas que más sucede en problemas de pareja y que nace desde este tema de problemas de comunicación asertiva y empezar a comunicarnos desde el ataque. No escuchar para empatizar o comprender qué es lo que me quiere decir la otra persona, por qué se siente así o por qué me habla así, sino que escucho lo que me dice y como me duele, le ataco. Y le ataco en las debilidades que yo como pareja sé que tiene y empiezan a ofenderse y ese es un tema que genera resentimientos, distancias, ghosting, gaslighting, que es lo que tú me conversabas de por qué no reconoce el otro sabiendo que tiene la culpa porque no me da la razón. Es esto, la manipulación también y hay que ver los rasgos de personalidad. Hay muchos que confunden autoestima con ego, hay muchos que tienen rasgos narcisistas y ellos sí no tienen empatía y no van a reconocer errores por lo tanto no van a cambiar su forma de actuar. Entonces hay que reconocer muchas cosas y es por eso que es importante que individualmente vayan a un profesional en la salud mental, vean cómo están ustedes también emocionalmente y empezar a vincularse de forma saludable e incluso porque cuando pasa el tema de matrimonios y traer hijos al mundo viene esta situación que luego se arrepienten de trascender como generación y los hijos son los perjudicados y a veces no manejamos nuestras emociones y no sabemos cómo enseñar a nuestros hijos a manejar emociones. Entonces estos problemas de comunicación, de falta de comunicación asertiva y de hablar desde el ataque se genera un ambiente de violencia que puede ser mal ejemploso, que es mal ejemploso para una familia. Entonces desde ahí nacen muchas cosas. ¿Hay alguna situación de que por ejemplo ames a la pareja, la amas con todo tu corazón o lo que sea y solo en el momento de reaccionar ante un ataque, ante una defensiva puedas lanzar veneno por decirlo así, que diga no te quiero, me caes mal, me tienes harto y muchas situaciones puede pasar aunque tú ames a esa persona y decirle todo lo más hiriente para hacerle sentir mal. Yo siempre digo que el amor es generoso, el amor es algo bonito, es sanador. Decir que amo a alguien y tratarle mal no es amor porque si tú te amas no te vas a dar cosas malas. Cuando uno se ama se da cosas bonitas. Entonces cuando más bien amamos, decimos amar al son de la vaciedad y de lo que yo quiero y aspiro y quiero que me amen de la forma que quizás no me he sentido amado, empiezan este tipo de cosas. Sí te quiero pero porque es dependencia, costumbre y porque te necesito pero en el momento que me hieres me defiendo porque estoy a la defensiva y ahí hay una clara señal de heridas de infancia porque yo estoy buscando que me amen como no me amaron en la infancia. Recuerden que nosotros amamos a la pareja o a los demás como nos enseñaron a amar en casa. Entonces si a mí me dieron ausencia, si a mí me dijeron tú no puedes nada, si a mí me bajaron la autoestima todo el tiempo, me rompieron sueños, quiere decir que yo también empiezo a ser agresivo verbal con las personas que veo que se convierten en una amenaza o me dicen alguna verdad que sí tengo y me hiere. No olvidemos también el tema del efecto espejo que lo que no me gusta en el otro es lo que yo también padezco. Entonces eso también hay que tener mucha atención y para todo eso, para saber qué sucede es importante recurrir a un profesional. Así es y sobre todo podríamos seguir hablando de muchas más interrogantes que muchas personas también se pueden estar preguntando pero siempre es importante que nosotros escuchemos los consejos y también sepamos como ya dijo Karen reconocer, aprender y que exista comunicación que es lo más importante independientemente de los problemas que puedan subsistir siempre es un vínculo ya es una relación ya es un contrato que tiene y que obviamente hay que tal vez tolerarse o aprender también a reconocer cuando nos equivocamos no es que nos convierten más débiles o nos hacen más fuertes simplemente es respetar en esa situación en el momento en la situación en la que estamos pasando. Mi querida Karen ¿Dónde está su consulta? ¿Cómo está atendiendo? ¿Qué están haciendo? ¿Para quienes están en el programa la puedan contactar? Bueno, mi consultorio también está en la Fundación Down estoy trabajando con ellos y en el edificio que está junto al Banco del Pacífico edificio Manaví en el tercer piso ¿Sí? Ahí nos encuentran una recomendación final es que no olviden que cualquier situación o inconveniente o problema de pareja si no se trata con un profesional de la salud mental sino va al psicólogo para una terapia de pareja no es recuperable eso ¿Por qué razón? Porque solos ya no lo han podido hacer y sí es importante que se certifiquen de que en el momento en que ustedes hacen terapias de pareja lo hagan con un profesional y gente adecuada porque hoy por hoy es importante nombrar algo Gabriel que está sucediendo y es que hablar de psicología la gente piensa que cualquiera lo puede hacer y realmente los que somos profesionales en la salud mental tenemos una formación académica importante y una formación continua que nos permite generarle herramientas y hablar desde el conocimiento científico no personal y cuando hay estas parejas que a veces quieren dar talleres de parejas a otras parejas y que quizás ellos desde su experiencia piensan que pueden aportar puede ser pero realmente a veces ni esas parejas han ido a terapia y pueden consolidar lo suyo y son esas parejas las que piensan que lo que les sirvió a ellos puede servir a los demás y eso no es factible y es un error porque cada ser humano cada persona que llega a consulta es un mundo distinto es un universo distinto y es un proceso terapéutico diferente a los otros entonces cuando es en pareja también se adapta a la problemática real de la pareja y es distinto así que no yo les recomiendo realmente que acudan a un profesional y no se dejen llevar por las cosas mediáticas que hay en redes sociales o aquellos improvisados que quisieran que quizás piensan que hablar de psicología es solo reflexionar eso excelentes recomendaciones y buenos consejos ya saben todos tenemos que poner en nuestra parte también para evitar estas situaciones hoy nos hemos enfocado un poco más hacia la pareja pero también existen situaciones en la familia en el ambiente laboral y en muchas situaciones más que tal vez en otra oportunidad podemos nosotros conversar aquí en nuestro programa muchas gracias gracias Gabriel gracias a todos ustedes y a los televidentes que ven Buena Salud como siempre recomendarles que no se olviden seguirnos en las redes sociales arroba Buena Salud S en Instagram Sarakai Televisión Canal 5 en Facebook en Youtube nos encuentran como Sarakai TV y si desean ver toda la programación de Sarakai también pueden digitar www.sarakaitv.com sugerencias preguntas al 0988 300 121 y como siempre camisera inglesa nos viste hoy ellos están en sus nuevas y modernas ubicaciones instalaciones están en la avenida Las Américas y Los Mantas están ingresando por la avenida La Lorena en Plaza Asturias el teléfono 099 083 63 26 en Instagram nos encuentran como camisera inglesa SD y en Facebook camisera inglesa Santo Domingo moda y estilo para caballeros los tiene camisera inglesa y si se trata de un centro auditivo en nuestra ciudad ya lo tenemos ustedes pueden visitar el centro auditivo o ir bien ellos están con nuevos audífonos medicados y las personas que han tenido pérdida auditiva pues ahora es la oportunidad en que puedan beneficiarse de esto están ofreciendo un descuento del 60% en la compra de los audífonos medicados durante todo el mes hasta agotar stock es la manera de hacer que la tecnología pueda llegar a usted y sea vital para su salud ubicados en la avenida Branca Rosacón Gabriel García Márquez y el teléfono 096 353 9526 así que a visitarlos y a disfrutar de todo lo que tiene este centro auditivo y ahora si nos despedimos pero los dejo con la mejor compañía sigan en la sintonía con Saracay Televisión